y de esos unos dicen que sí y otros que no. ¿Usted por qué se frustra por eso? A mí la gente me dice, Diamante, ¿y cuál ha sido el momento de mayor frustración suya en el negocio? Y yo le digo, ninguno, ni un segundo de frustración. ¿Sabe por qué? Porque hace 13 años que yo estaba comenzando este negocio, escuché, a la familia Yeager en un seminario. Steve, Jeff, no recuerdo. Era en el auditorio del seminario de la Universidad de Medellín. Y yo vi que esa gente había construido un emporio empresarial, una fortuna de la nada. Eran magnates, más ricos que cualquier empresario bananero de mi país. Como yo que soy empresario bananero, medianamente grande. Y yo vi que ellos eran más ricos que cualquier empresario bananero por un negocio que habían empezado de la nada. Y Sergio Castro me pasó 60 audios que me escuché en una semana. Y empiezo a escuchar audios y me doy cuenta que personas de diferentes condiciones, edades, niveles socioeconómicos, habían llegado al nivel de Diamante, Doble Diamante, de Manta Deputiva, Embajador Corona. Y yo desde el primer día tuve claro que si otros habían llegado al nivel de Diamante, yo también iba a llegar. ¡Gracias! ¡Gracias!